el cucarachero diplomático columna de álvaro ramírez gonzález el país de petro es un circo mejor una torre babel además de todas las crisis que atraviesa este mandato en lo político en la efectividad misma de la gestión en la ausencia y el desapego de petro y francia por las regiones aparece ahora una situación diplomática lamentable deja al país por el suelo y a su presidente como un asmeral mundial desde la primera aparición de petro en la asamblea de la onu dejó completamente desconcertado al auditorio y a la prensa del mundo con su peregrina teoría de que el petróleo le hacía mucho más daño a la humanidad que la cocaína el mundo no lo podía creer la segunda aparición de petro en la uno tenía un auditorio casi vacío el mundo no estaba interesado en escuchar más tonterías y justo eso pasó una intervención de un chiflado que resolvió arreglar el mundo con un par de sus ideas luminosas cambia la economía que rige el mundo con una conferencia y detener las guerras en ucrania y en el medio oriente con otra es apenas ignorante y tonto ha habido ya decenas de conferencias que no han logrado resolver ambas crisis naturalmente el aplauso al terminar esa segunda intervención fue casi imperceptible por un auditorio casi vacío pero las bodegas petristas editaron el copioso aplauso de la asamblea al presidente joe biden y lo publicaron como si fuera al discurso de petro naturalmente en pocas horas esa payasada se cayó ahora ante la crisis de israel con jamás en la franja de gaza la intervención televisada de petro fue tan equivocada como vergonzosa pretender igualar al estado de israel con los nazis es una brutalidad que no tiene perdón como desconoce petro que fueron justamente los nazis los que asesinaron a 6 millones de judíos la respuesta del embajador de israel en colombia no se hizo esperar y fue muy dura en reclamar respeto por el estado de israel y equilibrio y justicia en las opiniones del primer mandatario y donde quedó para petro la masacre del grupo terrorista jamás el 7 de octubre que asesinó sin misericordia a 1300 civiles y secuestró 200 más qué opina petro de ese acto criminal que condenó el mundo entero pues él armó una pelotera tan grande como que los eeuu protestaron de manera muy fuerte contra esta desafortunada intervención y entró en crisis la diplomacia colombiana con la torpe insinuación del canciller leyva de expulsar el embajador judío que después tuvo que enmendar israel anunció la suspensión inmediata de entregas de suministros a colombia que ha situado el aparato militar colombiano en crisis además de muchas otras industrias cuyos equipos e insumos vienen de israel petro resolvió recular y llamar al embajador israelí para adorar la píldora y también al embajador palestino y así quedó todo un mandatario que se pone al lado de los terroristas de jamás y contra el estado legítimo israel naturalmente las relaciones diplomáticas con este último país quedan pegadas con mocos y colombia al lado de cuba e irán y contra todo el mundo civilizado es esta otra de las pistas del circo de petro la diplomacia